502 de los 1.420 barrios, colonias o caseríos de la capital son considerados lugares de alto riesgo, según detalla Nelson Méndez, gerente del Comité de Emergencia Municipal Coden, entre los cuales no están incluidos los más recientes, entre ellos Prados Universitarios, que reportó hace unas semanas un socavón, y el deslizamiento reciente en la colonia La Esperanza, la cual, según reporta, presentó varias viviendas destruidas. Hay tres viviendas específicamente que cayeron y otras que están expuestas ahora por la activación de este deslizamiento a causa de la saturación, de las cargas que están a la orilla de un talud, del cauce de la quebrada que cruza entre la colonia La Esperanza y la Izaguirre. Estas familias perdieron todo y fueron trasladadas al albergue, según detalló el teniente Cristian Sevilla, portavoz del Cuerpo de Bomberos, quien además afirma que esta zona es inevitable por la saturación de agua que existe. No descarta otro deslizamiento de casas en el lugar. Daños en la infraestructura, daños en el cedimiento de terreno, las casas ya no son habitables, están rajadas completamente sus paredes y sus pisos, al punto que entre más vaya lloviendo, más va a ir cediendo este terreno. Los pobladores de la zona se encuentran muy preocupados porque las casas que ya cedieron al terreno han caído más de dos metros y no se descarta que esto pueda suceder en las próximas horas, en las demás viviendas. Es por ello que los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades para que atiendan esta crisis que se está viviendo. Le hacemos un llamado al gobierno y a la alcaldía para que nos venga a colaborar aquí, que nos venga a ayudar para que nos mejore la quebrada, porque tenemos problemas con la quebrada también. La vulnerabilidad en sectores como este de la colonia La Esperanza en la capital sigue latente, ya que hay viviendas que están a punto de ceder ante el aumento de la lluvia y de la humedad que ésta provoca en los suelos. El llamado a las autoridades para que tomen las acciones correspondientes puedan ayudar a la población que se encuentra en esta zona y declarar inhabitables sitios como estos que atentan contra la vida humana. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Eddie Romero. Gracias. Gracias.